Con mi canto y mi guitarra Quiero levantar mi voz como pa' dejar mis versos Que tanto los quiero yo, yo creo solo un reflejo De mi tiempo de campero, de paisana de paisanos Y de buenos guitarreros, sentimiento que no puedo Frenar que adentro nació, viva el canto de los criollos Viva el canto payador Por eso agradezco tanto, por lo que me dio el creador Un trabajo, una familia y hasta un tiempo de cantor Recorrer los caminos, encontrarme con amigos Es por eso que esta huella, para adelante la sigo Sentimiento que no puedo, frenar que adentro nació Viva el canto de los criollos, viva el canto payador Y como si poco fuera, yo difundiendo me muestro Siempre, siempre cosas criollas, pa' que no caiga lo nuestro Respetando a todos vivo, respetando a todos vivo Yo me siento muy feliz Bienvenido lo de afuera y primero lo de aquí Sentimiento que no puedo, frenar que adentro nació Viva el canto de los criollos, viva el canto payador Desde la misma Pampa, donde Casquero nació Un día con estos versos, también he salido yo A caminar el paisaje, aunque alguien me criticó Sigo improvisando versos, por todita la región Sentimiento que no puedo, frenar que adentro nació Viva el canto de los criollos, viva el canto payador Viva el canto de los criollos, viva el canto de los criollos Viva el canto de los criollos, viva el canto de los criollos, viva el canto de los criollos